Una decena de mujeres mapuche-guilliche ocuparon por una hora la dependencia del Centro de la Mujer de Osorno, dependiente de la Gobernación Provincial y del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género Cernamec, exigiendo la libertad de la macha y Francisca Linconao. Como se sabe, la líder espiritual mapuche está siendo procesada por el caso Luxinger Macay y por ello inició una huelga de hambre, reclamando la no existencia de pruebas reales para mantener la prisión preventiva. En su defensa, mujeres indígenas de Osorno iniciaron acciones de protesta, entre las que se encontraba la consejera nacional Emilia Nullao, todas pidiendo la libertad de la detenida. La coordinadora de la Oficina de la Mujer de Osorno, Luisa de la Prida, se refirió a esta acción. Una organización de mujeres mapuche-guilliche se tomaron el Centro de la Mujer, llegaron a pedir el derecho a que la ministra se manifieste en torno al caso de la machi, que está recluida y en huelga de hambre. Y frente a eso hubo una exigencia de que apareciera la directora regional que pudiera generar algún tipo de compromiso al respecto. Por un tema de la poca injerencia que podemos tener nosotros en esto, se acordó recibir un petitorio. Ellas expusieron lo que estaban pidiendo y se firmó un acuerdo de transmitir esa información al Ministerio de la Mujer de Santiago. La ocupación de la Oficina de la Mujer de Osorno fue pacífica, aclara Luisa de la Prida. La verdad es que fue una conversación, fue muy pacífico todo, no pasó nada. Son mujeres que tienen su derecho de exigir ser escuchadas y están cumpliendo con las cosas legales que se permiten hacer. Así que no pasó nada grave, fue absolutamente pacífico y logramos llegar a un entendimiento de lo que se estaba pidiendo. Así que no hubo ningún conflicto al respecto. Ese petitorio se lo llevó la directora regional para enviarlo, el compromiso fue enviarlo hoy día mismo por oficio a Santiago. Aunque no hubo intervención de carabineros, ya que el retiro de las mujeres fue pacífico, las movilizadas advirtieron que seguirán realizando manifestaciones públicas similares, sin que no se libera pronto a la marcha y Francisca Lincolnau.